Gennady Golovkin reventó al Canelo Álvarez por redes sociales, imperdible. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano, VoxTV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Gennady Golovkin volvió a sacudir al Canelo Álvarez, ¿cómo ven? Pues una vez más, Triple G salió a romper el silencio para remeter contra Saúl el Canelo Álvarez. Y ojo, esta vez lo hizo para criticar la vergonzosa actitud que el mexicano tomó en los últimos cara a cara de la trilogía que para el boxeador kazajo, Canelo quedó como una decepción por esto para el boxeo mexicano. ¿Cómo ven? Pues siguen los ecos y las reacciones de los primeros dos cara a cara de la trilogía entre Saúl el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, porque para Triple G estos encuentros fueron decepcionantes por la actitud que tomó el Canelo. ¿Qué opinan? ¿Quieres saber todo acerca del último ataque de Gennady Golovkin contra Saúl el Canelo Álvarez? Pues si es así, no te despegues de este podcast. Golovkin decepcionado con la actitud del Canelo Álvarez, la que ojo. Para el boxeador kazajo también decepcionó, pero a todo el boxeo, ¿cómo ven? Pues Gennady Golovkin volvió a tomar el micrófono, convertirse en el protagonista otra vez y ojo. Explotar contra Saúl el Canelo Álvarez en una entrevista en vivo, esto para las cámaras de Talk Sports, donde el boxeador kazajo tachó de desagradable el comportamiento de Canelo. Y aunque Saúl intentó meterlo en su juego al kazajo, Golovkin declaró que no hay manera de que él caiga en ese comportamiento decepcionante por parte de Saúl el Canelo Álvarez, que le brindó a todos los fanáticos del boxeo. Esto porque Triple G acusó de sobreactuado al Canelo Álvarez y de falsas reacciones de enojo contra él. Y si no me creen, estas fueron las declaraciones de Golovkin al respecto. Cuando ves a alguien comportarse de esa forma es decepcionante. Yo jamás reaccionaría de esa manera, tal vez es por cómo encaro yo las peleas o por mi personalidad, pero yo no lo haría. Declaró Gennady Golovkin, a quien hay que decirlo, nunca hemos visto enojado, casi en ningún cara a cara, y que a pesar de Canelo, él no ve como personal esta rivalidad con el mexicano, por lo que el kazajo finalizó con lo siguiente. No fue difícil para mí comportarme así, porque ese es quien soy yo normalmente, un tipo calmado. Yo simplemente no tomé la carnada que me lanzó, siempre tengo confianza en mi manera de encarar las peleas. ¿Qué opinan de las declaraciones de Gennady Golovkin? Pues el kazajo ya dejó en claro que él no va a caer en el juego de Canelo, y que esta trilogía él la va a tomar como lo que es, una pelea más en su carrera. Como ven, y ojo que para él, como les dije, el Canelo está exagerando su comportamiento para esta pelea, por lo que yo les pregunto, ¿falso o no? ¿Están de acuerdo ustedes con Triple G? El Canelo está sobreactuando su enojo, y para algunos hasta parece falso, pero ¿ustedes qué opinan al respecto? En fin, pues yo con esto ya finalizo este video, y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios, acerca de estas polémicas declaraciones de Gennady Golovkin contra el Canelo, y yo aquí les pregunto, ¿qué opinan al respecto? Nos vemos en la próxima, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal!